¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como ya es costumbre en el canal, ya hicimos el vídeo de construcción de vanos de ventana. Lo hicimos en súper detalle, lo hicimos en cámara rápida. Hace poco sacamos nuestro vídeo de vano en puerta, lo hicimos con detalle y hoy día lo vamos a hacer en cámara rápida. Pero aparte, al final del vídeo te dejo un súper tip que te va a servir para que estos vanos que tú construyas en metalcon te queden todavía más robustos y firmes para tus puertas. Así que ve el vídeo hasta el final porque ahí te tengo ese tip que es muy importante para la construcción de los vanos de puertas y hasta de ventanas. Yo soy Cristian, esto es Proyecto Sustentable en YAMCU y te dejo con el vídeo. Proyecto Sustentable en YAMCU Proyecto Sustentable Proyecto Sustentable en YAMCU ¡Gracias! Un punto adicional que no lo vamos a ver pero yo te lo voy a mencionar de todas formas Es que si tú quieres aún así hacer esta estructura más fuerte Al entremedio de esta viga compuesta que hicimos de nuestro King con nuestro perfil C con nuestro perfil U En verdad era un jack, tú puedes ponerle acá un trozo de madera de 3x2 o algo parecido Ya, porque acá recordemos que estamos trabajando generalmente con perfiles de 2x4 Porque la viga de Intel con uno de 2x3 no alcanza por si acaso, va a costar bastante Acá también puedes agregarle un palo de 3x2, atornillarlo al perfil C Y después cerrar todo esto con el perfil U en ambos lados Acá arriba, si bien es un poquito más complicado lograr eso, tú lo que puedes hacer es agregar trozos de madera También de 3x2, atornillarlo acá y eso te va a ayudar a hacer más robusto el marco o el premarco de tu puerta Aquí después puedes poner una tabla de 1x6, 1x8, depende de tu proyecto Y después instalar lo que es el propio marco de la puerta para que te quede todo, 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 todo bien rígido Como punto adicional yo te puedo mencionar que cuando estuve construyendo la Tiny House Viendo diferentes diagramas de tabiquería Me encontré que a la puerta generalmente luego de poner los dos palos de 3x2 Que simulan el King y el Jack para llegar finalmente a hacer la viga de Intel Es muy recomendable ponerle una viga de 4x2 que vaya de piso o de solera inferior a solera superior Te das cuenta que en ambos mundos te tratan de rigidizar lo más posible o de robustecer lo más posible Yo creo que esa es la mejor palabra La estructura que estés armando para tu puerta ¿Vale? Y un punto importante, recuerda que este último perfil que está acá está desde el principio Por lo tanto, solamente para la puerta y para la ventana tenemos que considerar un King y un Jack Que son un perfil King y un perfil Jack O sea, uno que vaya de solera inferior a solera superior Y el Jack se encuentra desde la solera inferior Se encuentra con la viga de Intel Por si acaso, porque te puedes confundir con eso que está ahí Espero que les haya gustado este video Si fue así, déjame por ahí tu like Si crees que me equivoqué en algo, dale el dedito para abajo Déjame abajo tus comentarios para que aprendamos acá entre todos De todas formas, si te gustó también, déjame tus comentarios abajo así como Gracias, muchas gracias, aprendí, bla 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 Porque también me sirve para seguir creando más contenido Aparte, te invito a que te suscribas al canal Active las notificaciones porque vamos a seguir sacando videos de construcción Ya sean metalcon, madera, barro Siempre vamos a estar muy metidos en ese mundo porque a mí me encanta muchísimo Y es muy entretenido y todavía me quedan muchas cosas por hacer en el proyecto de la parcela Así que algo se vendrá Por ahí se viene una terraza, tengo que hacer fundaciones Entonces también vamos a estar trabajando ahí con cemento, con la malla Ver cómo unir madera y cemento Se vienen unos proyectos bien entretenidos Ojalá que el tiempo esté de mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!